Buena elección, el BASE es el miércoles de los colores, como la música de ascensor está y a la vez no está. Vale, pensad que yo soy mamá, intentad no mostrar muchas emociones. No siento nada, perfecto. Ya vienen, listos para cantar la canción del todo. Hoy es un día importante, queremos felicitarte. ¿Cuál es el motivo ni idea? Hoy es un día especial. Un día importante es, un día importante es. Es tu día feliz, es tu día feliz, te deseamos Nicole, aunque tan bien triste es. Este día a ti te importa mucho, sí, un día muy serio es y no sabemos por qué. Hoy en esta canción cantamos, aunque sea un gran error. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Dilo por favor.